Amigos, y no saben el drama que acaba de vivir una actriz luego de que, pues, tras separarse de su pareja, quedó de verse con él en un lugar, pues, digamos que para convivir con el niño que tienen en común. Pero, ¿cuál sería su sorpresa? Que, pues, todo eso se trataba de una emboscada. El susodicho llegó con abogados y se llevaron al niño justo ahí en el centro comercial. Hay imágenes de ese momento desgarrador y, pues, ella muy, muy asustada denunciaba, pues, que le acababan de robar a su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque incluso él, pues, se dice que ahora ya está preso. Ahorita les platico. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días. Recuerden que pueden dar like, se pueden suscribir, pueden hacer comentarios y, pues, también vayan a la lista de reproducción si quieren ver nuestras historias anteriores. Híjole, es que luego estas, pues, historias que vemos de cuando las parejas se separan y tienen hijos en común, pues, nos dejan momentos, pues, llenos de mucho drama y de dolor y de, pues, incluso cosas que afectan a los propios niños sin deberla ni temerla, ¿no? O sea, me imagino que ustedes también han vivido casos de cerca, ya sea que, pues, los hayan experimentado propiamente o por la gente que tienen alrededor. Pero, ¿qué pasa luego de que vemos, verdad, a estas parejas que se juran amor eterno y que están muy felices y que, pues, luego anuncian que se van a convertir en papás y que vemos cómo aparentemente ahí en el Instagram, pues, todo está muy bien. Y después resulta que todo termina en un tema legal, así súper, súper feo. Y les quiero exponer hoy lo que ha sucedido con estos artistas, que si bien los nombres a lo mejor no les resultan tan familiares porque, pues, han sido como más de escándalos y no tanto por sus destacados trabajos, pues, sí es un ejemplo de cómo se ejerce esta llamada violencia vicaria. Ustedes han escuchado esto de la violencia vicaria cuando uno de los padres termina dañando al hijo y esto, pues, con la intención de que la otra persona, pues, también resulte dañada. Y, pues, bueno, es algo que lamentablemente se vive mucho en nuestro país y me imagino que en otras partes, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cómo sucede, pues, toda esta situación. Recordemos que este muchacho Cristian Estrada, que era exnovio de, que fue novio de Frida Sofía, ¿se acuerdan? Y que fue un escandalazo porque Frida Sofía incluso denunció que ella estaba esperando un hijo de él, pero como Cristian se la pasaba de fiesta y que incluso se iba con su suegra Alejandra Guzmán, pues, Frida Sofía había tomado la decisión de no tener al bebé y este muchacho, que es modelo, se hizo, pues, muy famoso debido a este escándalo. Pues, bueno, debido a que era muy mediático, la productora Magda Rodríguez de Televisa, que lamentablemente falleció, pues, lo trajo a competir a un programa que se llamaba Guerreros 2020 ahí en Televisa y ahí conoce a esta muchacha actriz llamada María Fernanda Quirós, que le dicen cerca. Entonces, se arma ahí una historia de amor llena de escándalo desde un principio porque se peleaban y porque salían las exnovias de él, pues, a decir cosas muy fuertes, ¿no? Que era un aprovechado y que siempre, pues, trataba de trepar, digamos, que a través de las mujeres, de sacarles dinero y todo esto, junto con toda la polémica que había con Frida Sofía, pues, que empiezan una relación. Y después, pues, que se embaraza ella y que van a tener un bebé. Y después, pues, que él le da el anillo de compromiso y que se van a casar. Y después, que van a bautizar al niño. Y entonces empezamos a ver ahí videos de la fiesta en donde Carlita, la Pinky Promise, la de JTNS, fue la madrina y todo. Y, pues, parecía ir todo muy bien y resulta que días después, pues, se separan y, pues, empiezan las peleas. Y ahora hay toda esta, pues, situación muy, muy fuerte porque mientras están tratando de ponerse de acuerdo en cómo van a convivir cada uno con el niño que tienen en común, pues, ya sucedió un, pues, un evento, pues, muy lamentable, ¿no? Fíjense que Ferca, a través de sus redes sociales, denunció que Cristian Estrada, pues, se llevó a su hijo, que ambos se habían citado para que él viera al niño en un centro comercial. Porque recordemos, pues, que ya la relación terminó. Sin embargo, pues, ella dice que fue víctima de una emboscada. Vimos cómo, a través de las redes, colgó un video en el que, pues, desesperada informa que se estaba dirigiendo al Ministerio Público acompañada de un oficial, de su abogada y de su madre. Porque, pues, Cristian Estrada se había llevado al niño de este lugar en la colonia del Valle porque este Cristian, pues, arribó al lugar acompañado de un supuesto abogado y que, pues, según Ferca, el abogado la agredió físicamente y que entonces ella le habló a unas patrullas para que le ayudaran y todo. Y, pues, Ferca, desesperada, subió el video que vamos a ver a continuación en donde, pues, denuncia, ¿verdad?, que le acababan de arrebatar al hijo. Miren, veamos y escuchemos. Estoy yendo rumbo al Ministerio 59, que es el familiar, que es el de los menores. Estoy aquí con un oficial y con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada Martínez. Entonces, yo me encontré con él para que él viera a su hijo porque él siempre ha dado declaraciones que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver. Me cité con él a las 10 de la mañana en el IHOP de City Shop de la del Valle y me plantó una emboscada con un falso abogado donde el abogado Alan, que sé que se llama Alan, me agredió físicamente. Hay videos de la plaza. Tengo testigos porque estuvieron varias mujeres presentes. Llamé a dos patrullas. Llegaron el señor Cristian Estrada Martínez. No ha querido darme a mi hijo. Llegó con un agente también del ministerio que conmigo no se identificó. Y bueno, después de esta denuncia, también empezaron a surgir videos del momento en el que vemos cómo en un elevador está Cristian con el niño. Se va y pues cerca toda asustada y pues realmente muy mal. Pues cae al piso llorando y pidiendo ayuda por lo que acababa de suceder. Después de todo esto que se empezó a denunciar ahí en redes y que pues los mismos amigos de FERCA, del medio artístico, empezaron pues también a pedir la atención de las autoridades. Pues empezaron también a saberse más detalles de lo que había sucedido en ese lugar. Dice FERCA que este muchacho Cristian Estrada llegó a la cita a las 10 de la mañana en el IHOP de City Shops de la Colonia del Valle y que ahí pues le puso este falso abogado y que además le había agredido físicamente de acuerdo a los videos y pues digamos que no habían llegado a un acuerdo sobre cómo iba a ser la convivencia sino que simplemente él junto con este supuesto abogado pues decidió irse con el niño y pues luego de todo esto se supo que el sábado por la noche, el sábado 26 de noviembre que fue después del video que acabamos de ver, el niño ya se encontraba con ella por lo que aseguraba pues que ya estaba más tranquila aunque el proceso legal para la custodia del menor pues empezaba pues ahí ¿no? porque a pesar de que ya había podido recuperar al niño y que habían pues llegado a un acuerdo pues la manera en la que se lo llevó pues tenía que tener algún tipo de castigo. Dice FERCA lamentablemente llegué a esta situación, no quería llegar a eso. El padre de mi hijo procedió mal, se procederán las cosas por oficio. Lo que viví fue espantoso, controlarme y acabar con esta pesadilla y pues bueno, con este proceso legal van a determinar quién de los dos se va a quedar con la patria potestad de su hijo que actualmente tiene 15 meses de edad y pues él anteriormente había informado que no hablaría sobre su separación de FERCA ya que iniciaría el procedimiento legal en su contra para mantener la custodia del niño. O sea, se están peleando la custodia y lo que también trascendió, ¿verdad? Luego de pues todo esto es que él habría sido pues detenido por las autoridades y que incluso habría pasado la noche pues en la cárcel. Luego de que se viralizara este video, resulta que la señora Rosa Marta Gil, madre de FERCA, ofreció una entrevista donde confesó pues que Cristian Estrada se había quedado detenido por el intento de robo del menor. Expresó que Cristian durmió en la cárcel y pues que sigue sujeto a la investigación y que su abogado también está siendo investigado por usurpación de funciones. Ya ven porque les digo que según FERCA no es un abogado real. Y pues la señora dijo, esto que hemos vivido ha sido una verdadera pesadilla y es muy triste que las cosas hayan llegado hasta este punto. Lo único que deseamos es el bienestar de mi nieto e hija, le dijo a los medios de comunicación. Y pues bueno, aparentemente fue detenido y el proceso sigue. Y pues aquí lo más feo es precisamente eso de la violencia vicaria, que fíjense que la misma FERCA compartió ahí a través de sus redes la, digamos que la definición. La violencia vicaria o denominada violencia por sustitución se aplica en el ámbito de la violencia de género, denomina una forma de violencia por una persona por la que un progenitor ataca a una hija o hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. En el caso de la violencia vicaria, la violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, también son víctimas sus hijas e hijos y se considera la expresión más cruel de la violencia de género. Vimos ahí que en sus historias lo compartió y el actor Lambda García, que es gran amigo de FERCA, le mostró su apoyo escribiendo, no hay cosa más baja que usar a un hijo como escudo antibalas, las cosas caen por su propio peso, no hay necesidad de explicar las cosas cuando en los actos hay verdad. Y pues bueno, FERCA ha estado compartiendo ahí cómo ha recibido el apoyo de sus amigos. Afortunadamente ahorita el niño está con ella, pero el pleito pues apenas comienza, ¿verdad? Amigos, muchas gracias por estar hasta este momento del video. Los invitamos a que se suscriban para que estén al pendiente de las próximas historias que estaremos publicando. Gracias por los likes y los comentarios. Vayan a la lista de reproducción por si se perdieron alguna de las historias anteriores. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!